vamos a seguir chavales vale 40 puntos tenemos vamos a ver seattle 20 vueltas y salida de mierda tenía ese tío no eheh cuidado, cuidado Este coche está en su país O sea, está en su salsa Ahora mismo Tengo el aceite jodido Muy bueno ya Muy bueno Muy bueno Perfecto Muy plano Ha dado ese salto Más Super orgánico Impredecible Me ha gustado mucho M Música 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 A ver si bajamos, aunque sea 10 segundos o 8, 5 no me parece bajarlo mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero no pasa nada! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vale, vamos a ver A ver que tiempo Vale, a entrar les cobra Mejoramos, mejoramos Mejoramos, mejoramos, mejoramos Vámonos Creo que el que tengo delante es el Nissan 100% porque más o menos está Eso, unos 5 segundos Y he visto mis vueltas rápidas Y me saco 1.30 y está unos 5 o 6 segundos De mi delante Y ahí lo tenemos Efectivamente, ahí está Vale Vale muy bien, vamos a jugar a eso no? no te preocupes, le jugamos a eso, no te preocupes pero vamos en absoluto desgracia, a ver si se me pusiese delante, vamos a ver si se me pone delante, vamos a ver, vamos a hacer la gracia chavales y 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 ¡Gracias! Yo entro a bosses pero tú te quedas clavado ahí en la pared ¡Inútil! Por desgracia, por hacerme antes Es un poquillo rencoroso, chavales Y ahí se ha quedado clavado Y le van a pasar todo Y va a quedar el último Luego lo vemos ahí Cuando pase de nuevo lo volvemos a ver Pero ahí no va a salir Ha quedado bubeadísimo ¡Gracias! 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 ¡Lame! ¡Lame! ¡Abel! A ver si conseguimos una buena vuelta. ¡Abel! ¡Svere esto! ¡Gracias! 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 Ok Pues tranquila, son dos vueltas Vamos a tomarla con mucha calma No hace falta Un poco aquí ponerse uno ya nervioso ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! 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 Ok, vamos a ver Abregatuhil, vamos a ver Vamos a ver Hostias, esta es la curva de mierda, tío Bueno, vale, ya sabiendo no me he acordado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Vale, 7 segundos hemos bajado Vamos a ver Vale, colega, vaya mierda Creo que me la acabo haciendo bien, me la acabo haciendo bien Vamos a ver 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 ¡Viva! 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 Esto no es el circuito urbano amigo. Vas a chupar tierra pero vamos... Ok. Ahí te queda, que gracia. Ahí te queda, que gracia. No tengo neumático, el coche no gira bien a izquierda y frena mal cuando tengo que frenar una curva que es a derecha, porque no frena bien el neumático, esa rueda no... Por ejemplo aquí, esto es una locura, mire como me abro, antes no me pasaba esto. No me abro. 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 en trabosa en la siguiente ya no se agarra nada ya no se agarra nada ahora de entrada lleva tocando porque va fatal como inclinado o es que es cuesta es cuesta de arriba vale ok WBoQ 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está increíble la vuelta esa que hemos hecho! ¡Muy, muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Perfecto, 15 vueltas ya vamos ¡Gracias! 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 ¡I23,4! ¡Vamos! ¡No! ¡Señó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Gracias! 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 Tres vueltas, dos quedan Música 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 Nos vamos a mejorar evidentemente El SVT ha entrado Música no es el, eso vete otro antes ahora voy el otro última vuelta es sin neumáticos así que es sin neumáticos así que perfecto como ha acabado perfecto perfecto chavales pues ya estaría 60 puntos vale bueno chavales nos vamos a ver en la siguiente carrera donde es hostia deep forest madre mía bueno vamos al lío vamos a ver en la siguiente carrera y